Aspectos técnicos de los sistemas de aguas. Introducción Bienvenidos al programa Gestionar recursos para la operación de sistemas de agua y saneamiento básico, el cual busca conducir a la mejora continua de las tecnologías de transformación de los sistemas con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible los impactos negativos que se tienen frente a los recursos naturales. Los sistemas de tratamientos en aguas de consumo surgen a partir del crecimiento de enfermedades de origen gastrointestinal por la presencia de patógenos que afectan el sistema digestivo. Por tal razón, se han desarrollado diferentes tipos de tratamiento que al final tienen el mismo propósito, proporcionar un agua potable a las comunidades beneficiadas. A su vez, las aguas que se han usado en los hogares, ya sea para consumo, lavado, riego u otro fin, retornan a los sistemas de alcantarillado con altas cargas contaminantes, por lo que se hace necesario un tratamiento adicional para reducir esta problemática. Es allí donde aparece el término PTAR, Planta de Tratamiento de Agua Residual, que son sistemas que buscan la remoción de los factores contaminantes para poder realizar una descarga final adecuada a un cuerpo de agua.